skyline en la tienda se va a comprar como así es esa otra vez vamos a verlos esperen deje levantar y ya bajamos a ver si no soporta nada de la tía ok ok tiene de paz and furious vean todo esto vamos a empezar acá los tres carros fast and furious el un jack fiero el charger una chula nissan es el perro rocket league las del nissan es el charger y las de las cubiertas oxidada como de la negra y la chula banda la de perra ahora estos son los carros solos esto te lo dan gratis muy bien las canciones o se te llama banda tokyo dirty furiosa es esa del trailer banda y charger es las rines y la cubierta para la gente que tiene el charger se compra eso igual el skyline si no se quieren los rines y ok dejen el elemento varillo a esto un parque de estos y ahorita volvemos ya tenemos kirtos 1900 fast and furious nissan código código espérense pongan un código ross drivanda el mejor el que siempre te ayuda este nissan comprándote nissan oh vamos a verlo banda no vamos a hacer un nuevo coche terminado nissan oh es hermoso vean oh es compatible con todo es precioso hermano vean esto esta chula todo le puedes poner yo pues hay piezas de cubierta y te dan esta 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 no esta estas son las estrellas que es esta mamera que es eso que es eso wey no le puedo cambiar el gris vean las rines también compatibles si no me equivoco estos rines los rines de este nissan son cromados pero yo quiero ver de un tan ahhh vean vean eh vean eh mira pero wey me dijeron los tres oh viejo pues yo creo que va a sonarle nissan vean el turbo le va a sonar lo que quiera también creo que creo que le va a poner el estandar es tan desechido e igual cabeza le puedes poner lo que quieras explosión también la que quieras lunar esta gris vean eh todo le va a poner lo que quieras vean eh todo le va a poner lo que quieras todas las rayas o esta se ve mejor a ver el sonido es preciosa banda vean vean eh ahhh skyline gris porque es el gris rayon no gris es gris chingao eh eh es precioso ahora va a ser un partido no gris no 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 ¡Suscríbete! Promete ladder beat final de torneo si gano esta, llevamos una victoria nosotros si ganamos este, ganamos la f... la... torneo eh, perdón metrasea en grabar el micrófono Cozaje a p**** wuuue wey no mames, fijo potato live no mames, me celebro un chingón pero osea, esto a lo que BC sensitivity Y llegué hasta acá y dije, no, si gano lo meto en mi video. Está muy reñida la cosa, ¿qué van a dar? Mucho, pero bien. No, no, no. No, no, no. ¡Buenísima, verga! ¡Ojo, banda! Si gano, gano. Si gano, gano, pero el torneo. Si gano, gano, güey. Audio, audios. Ábreme, ponme sección de audios, Eduardo, por favor. Es bueno que me hice en Skyline Azul porque, pues, jugué varios torneos, partidos normales, que diga. Pero... Le tenía lag. Entonces, pues, jugué torneo porque en los torneos te baja, como que te va mejor. ¡Buenísimo, güey! ¡Ay, bueno! El coche yo no estuve probando y, la verdad, muy bueno, ¿eh? Es muy bueno este auto, yo creo que es su maniobrabilidad. Bueno, yo lo he sentido muy cómodo, ¿eh? Manejo, maniobrabil, apagado. La verdad, se ha sentido muy bien. Se sienta muy bien, se sienta muy bien. Es que también depende de como que lo que te sientas, ¿no? La hitbox, no sé cuál tenga de hitbox. No sé, no sabría decir. Es que, pues, no sé... No sé, no sé... No sé, no sé, no sé. Pero bueno, esto es invierto, ¿no? Con el Skyline. ¿Será el que gane con el Skyline? Sale, se compra. Tiene que hablar. Todavía se puede demandar, todavía se puede Todavía se puede demandar, todavía se puede remontar ¿Eh? Cállate Fue mi culpa, esa fue mi culpa No importa, no importa Va hacia el pase Tenía ángulo, pero no me gusta Déjate por fin Tengo turbo Charger Charger, porque me vale a tener un Charger, pero el Life Charger, eh O sea, el que no salió O sea, el... O sea, güey, trae el otro ¡Vase, pase, güey! Ah, buena No, mami Cállate, Dordo, no hables, güey, es que mi canal banda dice voy a ganar y no, güey, pierde No saben cuantos torneos he pedido a segundo, güey, ni un puto, güey, que te te metes tus putas, güey, así que no, güey, vamos bien, güey, 3-1, güey, vamos bien, una buena rola... No, 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 es que si me caen golpele No mami No mami No mami No mami A cambio la dejo No mames, no mames, no mames Llegas Charia, llegas Ah, huevo Ah, me choco Defiendo, uno siempre defienda A huevo, banda Se ganó el puto torneo Se ha ganado Se ha ganado Se ganado Choco banda Oh, wow, motherfuckers 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 Muy bien Tan male Torneo Quien lo diría que va a ganar el torneo de las 11 Y nada Eso fue todo Reacción comprando y probando Tengo el Nissan Skyline Espero les haya gustado Tengo estos En azul y en gris Espero les haya gustado Suscríbanse Seguíbanse Seguíbanse